El anillo alienta y expande la roca. Cuando está roto empezaron a hacer las bloques. Entonces quiere decir que hay poder en la madera y agua y agua. Entonces una vez que está roto empezaron bloques. Las bloques, señores, tardarán quizás unos meses o tres meses quizás porque hay unas cinco bloques. No se puede ni una aguja ni una… No se puede, no, 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 no. Y como está acabado. No quiere decir que eso es a avanzar una punta que bastante está no. No, ya que no es que no es que no es que hay.